Los cadáveres de dos hombres con lesiones de bala fueron encontrados encajuelados en un taxi de la línea Vicente Guerrero, en la colonia Monarca de la ciudad de Uruapan. Se presume que el caso podría estar relacionado con la pugna entre grupos delictivos que tienen presencia en la región. El suceso fue este jueves en el camino a Tejerías, donde vecinos de la zona llamaron al número de emergencias 911 para avisar que había un vehículo de alquiler que estaba abandonado y tenía manchas de sangre. Así que los representantes de la ley se movilizaron al lugar rápidamente. Al confirmar la situación, los elementos de seguridad pública coronaron el perímetro para evitar que los curiosos se aproximaran. Posteriormente, peritos y agentes investigadores de la Fiscalía Regional de Uruapan tomaron la batuta de las indagatorias y al abrir el portequipaje de la unidad, hallaron los dos cuerpos. Mueves allegadas al tema comentaron que los aoroxisos están en calidad de desconocidos, ambos tenían varias lesiones de proyectil de arma de fuego. Los finados fueron subidos a una ambulancia de uso forense y enseguida llevados a la morgue local para la práctica de los estudios de rigor.